Muy buenas gente, vamos a ver Aries para este 7 de junio. Comenzamos por la salud. Un día tranquilo, de relax, lo mejor que te va a sentar va a ser el descanso, la compañía de los tuyos. Eso va a ser el mejor bálsamo, la mejor medicina. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Cuidadito, especialmente si tienes tu propia empresa, pues puede haber alguien directamente que te esté robando. Ojo, con los empleados, con las cuentas, con los asesores, con los socios, con todo el mundo. Estarte pendiente hoy a ver qué pasa, a ver si se está yendo dinero, y por dónde, y por causa de quién. ¿Vale? En las inversiones lo mismo. Cuidadito a ver dónde estás metiendo tu dinero. Pero, si trabajas para otra persona, a ver quién te está ahí urdiendo para quitarte tu puesto. Carta importante para conservar lo tuyo. En cuanto al amor, si eres hombre, una mujer va a estar centrada ahí en tu mente, vas a tener una fijación bastante importante con una mujer. Y si eres mujer, vas a tener una belleza especial hoy, que vas a poder conseguir lo que quieras a poco que te lo propongas. Vale.